Juan 6.26 Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y los saciastes. Comentario Juan 6.26 Aquel que busca primero la salvación, obediencia a Dios, todas las áreas de la vida serán obedecidas. Amén. Gracias. Gracias.